¿Por qué abandonó Irene Rosales la televisión y los motivos que tiene para regresar ahora? Irene Rosales vuelve a ser colaboradora de televisión. El programa, Fiesta ha anunciado su regreso por todo lo alto. Este es un fichaje sorprendente para la audiencia por diversos motivos, como que Kiko Rivera sea uno de los personajes vetados de Telecinco o el rechazo que la propia Irene parecía tener con la televisión. Han sido tres años los que la colaboradora ha estado alejada de la televisión y su vuelta ha sido muy comentada. Fue en julio de 2021 cuando Irene Rosales anunciaba que dejaba la televisión. En ese momento, estaba sometida a mucha presión por sus circunstancias familiares y prefería centrarse en su matrimonio y sus hijas. Ha pasado mucho tiempo y ahora la situación es muy distinta. La propia colaboradora ha destacado las diferencias que ha encontrado, ya que en su última aparición todavía había limitaciones por el coronavirus y el ambiente ha cambiado mucho. Irene Rosales se ha estrenado en, Fiesta comentando, Supervivientes. Sus compañeros la han recibido con mucha ilusión, especialmente Emma García que también era la presentadora de su anterior programa, Viva la Vida. Para la mujer de Kiko Rivera ha sido un regreso emocionante. Aunque admite que ha disfrutado de este tiempo alejada de la televisión. No te puedo negar que he sido muy feliz porque me he cuidado yo, me he centrado en mí. Sigo disfrutando de mí y ahora estoy contenta de estar un ratito con vosotros para comentar, Supervivientes, dejando la puerta abierta a cuál será su futuro televisivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!